Hola, bienvenidos a otro video más de confesiones Antes que nada, buenas noches Estamos de noche, así que Amerita que sean buenas noches Pese a que estás viendo esto de día, de tarde A la hora que sea Bueno, estoy acá en mi estudio Recién estoy que lo implemento Está medio calato todavía, ¿no? Le faltan cositas por ahí Pero poco a poco se va armando Y acá vamos a responder las confesiones que ustedes me han mandado A mi cuenta de Instagram Que es esta que está acá Sígueme Y aprovecho también para pedirte que te suscribas a este hermoso canal Así que, pum, dale click al botón de aquí Dale A ti te encanta darle suscribirse Dale, te espero Te espero Te espero ¿Listo? Listo, comenzamos Me acabo de dar cuenta que mi flaco es Chippy Y él se sigue creyendo que la tiene grande Aguanta, ¿tú te das cuenta de eso ahorita? O sea, depende de cuánto tiempo estás con él, ¿no? Si vas como que dos días, tal vez puede ser como que ya normal Pero si vas dos años O sea, no entiendo Mi vida, yo sé que vamos como cinco años juntas Pero la verdad es que hoy sí quiero hacerlo con lentes La verdad es que nunca lo he hecho así Y ¿A qué era así? Ay, yo no sabía No, así yo no quiero Terminamos Gracias Confieso que amo a mi flaco Pero ya no me pone en lo hot Ya, pero tiene solución, ¿no? Tiene solución Puedes regalarle un workshop, una masterclass de cómo ser sexy Me imagino que hay y si no, la creamos Hacemos una clase, un taller de cómo ser hot ¿Qué tal? Confieso que llevo cinco años de abstinencia Tu hago Tu silla A ver, si es un compromiso que tú has tenido contigo misma, bacán, ¿no? Pero si llevas cinco años de abstinencia y en verdad no quieres Mis respetos, ¿ah? Eso sí, eso ya, eso ya cicatrizó ya Bendiciones Te voy a hacer lo mejor Quiero hacer delicioso y todos me cancelan ¿Qué puedo hacer? Mira, la verdad es que no sé cómo está el mercado hoy en día, ¿no? No sé si es difícil La verdad es que yo pensaba que era más sencillo Porque hay todo el tema de que la gente está caliente, está ardiendo Lo que tú podrías hacer si no te funciona es Si quieres, ¿no? Hacemos acá un Tinder en el cual la gente se conozca Si en la próxima confesión hay alguien que también pasa por lo mismo que tú Y los contacto Y... Cacha Tala el cupido ¿Tener sexo antes de ser flacos tiene futuro? ¿O quedas como cacha nomás? Hay gente que cree que cachar en la primera cita es como un testeo Es un free trial Tú puedes chapar o también hacer tus... Tu cochinada, ¿no? Y de repente ahí puedes ver si quieres o no quieres estar con él Depende mucho de la persona Déjate llevar nomás Tú déjate llevar No se juzguen, por favor Si quieren hacerlo, háganlo ¡RICO! Confieso que mi crush me invitará a postre ¿Cómo le digo que quiero que él sea el postre? Ah, coqueta, coqueta Mi amor, yo quiero... Eh... Un pie de berenjena Quiero una torta Tres leches ¿Qué tal? ¿Ah? Quiero... Quiero... Un cheesecake de plátano ¿Te parece? O también puede ser un poco más directa, ¿no? Y le dices Amor, ¿sabes qué? Yo después de esto quiero agarrar chantilly Y ponértelo en la... Es un poeta ¡Es un poeta! Sigo pensando en mi ex Y mañana es su cumpleaños ¿Debería saludarlo? Depende de ti, ¿no? Depende de ti Y depende de cómo lo hagas Salúdalo como si Facebook te lo hubiera recordado No como si tú lo tuvieras en tu calendario Apuntado, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Copía! Y escribe de bonito No seas tampoco tan... Tan intensa ¡No sé que tienes una familia y dos hijos! ¡Pero un tectano! ¡Dime, rapel, p***! El tóxico volvió como si nada Y adivina quién volvió a caer Yo, pues ¿Quién más? Por algo en la vida A esa persona Se le denomina tóxico Porque es tóxico O sea, te hace mal Y no se llamaría, no sé Dulce de leche Si tú vas a tu cocina, ¿no? Y ves un balde racumín Y lo tomas No Es lo mismo, mi amor Lo mismo Deja el tóxico en paz Déjalo ya Déjalo ir Supéralo ¡Táctica! Junta a tus amigas Y diles ¿Saben qué, chicas? No puedo superar a mi tóxico Y que ellas Te recuerden por qué Es el tóxico A mi flaco no le gusta mandarme packs Así que cuando no se da cuenta Lo grabo Yacuao Oye, escúchame No sé si esto es legal, ¿no? Por favor Además, ten cuidado Porque de repente Te roban el teléfono O te hackean Y esas fotos terminan No sé En un pack de WhatsApp O en OnlyFans ¿Te imaginas a tu flaco Dándose cuenta De que hay un pack Con su nombre O que hay alguien Que está lucrando Con su poto? Ahí ese huevón De que lo cagaron A ver Qué feo poto Chucha es mío ¡Haz que yo! Un chico Me está empezando a giliar Pero No sabe que es mi primo Ya, pero ¿Cuándo se lo vas a decir? Esa es mi pregunta Porque si te esperas Hasta el final O sea Cuidado, ¿no? No voy a hacer que se enteren En el matrimonio Yajaira Sánchez ¿Aceptas como esposo A Brian Sánchez? No, escúchame No Yo no puedo más Escúchame Somos primos Te juro Puta, qué buena broma Ya sé que han pasado Tres años Pero perdón P***la, ayúdame Mi flaca Me está dando Harta piña Y no sé por qué ¿Será por mis pedos? No Hermano Tu poto acá No tiene nada que ver ¿Ok? Lo que sucede No No sé cómo decírtelo Pero lo que sucede Es que Tu leche No sabe bien Porque comes cosas Que no son Tu esto sabe feo Por eso te dan piña Para que sepa más dulce Deja de comer pan con caca Gracias Nos atraparon Haciendo delicioso Cuando su mamá Estaba en la cocina Y nosotros en la sala Ya Pero hay solución ¿No? Hay solución Puedes por ejemplo Enfrentar a la mamá Digna tú Digna Señor Esto es natural Esto es hermoso ¿Ok? Hay que ser libre Les juro que yo amo a su hijo Yo amo a Juan Brian Brian Yo amo a Brian Estoy extreñida Desde que empezó la cuarentena Que vera eres tú Pero tranquila Mira Agarra un tazón Y métele Arroz Leche Mango Y chimichurri Lo bates bien Te lo tomas ¿Ok? Y después de unos Dos segundos Te va a patalear Pero así Para el estómago Y tienes que ir al baño Y Pero ahí vas a soltar Pero hasta el alma Y piensa bien En qué has comido Para que te extreñes tanto Y esta es patilla Receta Anota No me comes por dos semanas Ni tóxicos Ni excess Literalmente está acá Es tóxico Y no lo puedo dejar Solo porque tiene berenjena No sé quién te habría enseñado Anatomía En qué colegios has estudiado Pero te cuento que todos los hombres Tienen berenjena No es que tu tóxico tenga Y ya los demás no No, todos tienen berenjena Te ha visto nomás A menos que él te haya mentido Qué bajo Qué bajo ¿Qué te dijo? Hay una cosa que solamente yo tengo Sí Te lo juro Me río cada vez que me acuerde Que estaba en pleno delicioso Y Elsa empezó a cantar libres hoy Acá hay dos caminos O tú has estado haciendo tu vaina Con la película Frozen ahí Que déjame decirte que es un poco Un poco que raro, ¿no? No sé No he experimentado ese fetiche De hacer cosas con películas de Disney O si no Te has tirado a la Y deja de tirarte dibujos animados Cada vez están un poco más Intensas las confesiones Dimo Los quiero un montón Cuídense mucho Ya saben que todos los martes En mi Instagram Hay confesiones Síganme Confíensen los martes Es martes de confesiones Y ahí respondo el toque Nomás Toque Cuídense mucho No salgan en sus casas Solamente si es necesario Y nada Los quiero mucho Cuídense Bye Bye